Vale, ahora sí, pues hola y bienvenidos a los fans de Levieto Games, soy Levieto y estamos aquí en Robecto Piccolini, aventuras del pequeño Robecto. Hola, hay tío Ariel, al final esta esperanza, uh, ley de corazón de hielo. Vale, en otro episodio empezamos, que ves, bueno, punto, no tiene más historia. No te la ponen el nombre de la misión para que no te hagas spoiler leyendo el nombre, ¿no? Vale, el último que vimos es que estábamos ayudando a este que tío que se había ido con los... No sé dónde está, lo siento, la he perdido limpio completamente y esto causará estragos en mi conocimiento del lore de este juego, pero la tengo que buscar y no la tengo. Eh, bueno, vimos que este tío llegó aquí y le... Seguro que no está aquí, tiene que estar aquí. Estará perdidísimo. A saber. Bueno, eh, ya la encontraré. Eh, tiene el derecho a ello, maestro Piccolini, y cualquier... Resto de... Del... Cualquier retazo del resto de estos herejes se habrá ido con la siguiente nevada. O sea, tiene razón. Bueno, es verdad, porque este dijo que les habían pillado, no sé qué, y les habían atrapado aquí. No podemos dejar aquí a nuestro amigo. Eh, lo llevaré al nido del... Del falcón y pediré refuerzos. Mientras tanto, eh, busca en el área, al norte del campamento, signos de ataque. Deberías encontrar el rastro de los herejes. No esperes para mí, síguelo hasta su... Fuerte, ¿no? Su escondrijo. Y... Déjame... Algunas huellas muy claras. Me doy cuenta de que eso te pondrá en mucho peligro, pero no veo alternativa. Este bichito pegándome constantemente me hace un feliz ver al caballillo cebolla este. Eh, no te dejaré solo. Y Roberto, gracias. Nada, hombre. Uy, no sé para qué he usado eso. Es verdad que no puedo volar. Me cago en todo. Roberto, irás a ver a la revisorna. No, son ropectos canónicamente distintos. Lo dije en el anterior directo. Este ropecto es otro. No son el mismo ropecto. Esto, o sea... Lo que no es rol no está en el Levi-Verso. En el Levi-Verso solo hay rol. En el 52, o en el 54. Para adelante. Lo que no es rol no está dentro del Levi-Verso. Entonces, este Final Fantasy no está dentro del Levi-Verso. Si no, ya para allá, vámonos. Habrá que analizarlo. No, no, no. Las huellas continúan al norte. Eh, Daga, mira. Tengo un Place Walker. Te asusto. Uh. Estos Place Walker. No hay por subir al Chocobo. Uh. Huellas sospechosas. La tarea continúa al norte. Trampa de hielo. Pues sale de ella. Tú no estabas con el Valdurs. Que echarle horas, Daga. Tienes que echarle muchas horas al Valdurs. Para que te salga rentable. ¿Qué pasa lo tengo aquí? Ahí. Vas. Oye. Pues espérate. Porque el mazo del Splint Wagon no lo he mejorado. Pero le tengo que comprar mejoras. ¡Ay, no! A ver, son buenos. Ah, no, son malos. Ah, no, son malos. Ah, no, son malos. Bueno, no suena música. Que se va. Pidiendo ayuda, míralo. Sigue al hereje que huye. Me lo reviento. ¿Dónde vas? Me deje. Como un rayo. Ah. ¿Que se pira? ¡Mover con las trampas de hielo! ¡Pues correcto! ¡No se vaya! Hostia, un bomb de hielo ¡No! Ni se te ocurra Esto es inmediato también, ¿no? Sí No sé si le podría haber matado Puede ser que lo pudiera haber matado ¡Saco la adentro! ¿Dónde vas? Saco, saco, pero sea puto ¡Ah! ¡La han curado! Uy, 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 uy Espera, espera Meteos aquí el rollo No estamos en buen lugar, ¿eh? La verdad es que no ¡Cristos! ¡Vamos a pelear fuera, por favor! Vale, aquí ya lo que quieras Ay, le está curando ¡Que no le cures! Aquí hay dos Pensaba que había uno solo No son magos Somos débiles por naturaleza ¿Y lo ha curado? Vale, vale Hola, Sandra Buenas tardes No nos hemos visto hoy Ah, hay todavía más gente A ver, herejes Venid aquí Venid, ¿dónde estáis? Ah, hay destino Me va a caer aquí de todo, ¿verdad? Ah, no, ya está Deber completado ¡Ay, no! ¡Es ella! La mejor No Se acostó con un dragón ¡Abi, no! Sal de ese cuerpo La niña que vio la verdad ¡Ojo! ¡Ojo, Lore! A que se la come ¡Ojo! ¡Ojo! No tengo ni puta idea de qué estás diciendo! ¿Por qué ya no hablas en castellano? O inglés Eso lo sabíamos ¿Dónde está mi libreta del Lore? Lo necesito a la libreta del Lore Si la libreta del Lore No, no puedo jugar a esto Tiene que estar aquí abajo Voy a buscar la libreta del Lore Me he perdido ¡Oh, está aquí! ¡Mírala! La tengo Estaba aquí Efectivamente Al lado de los páspeles del banco ¡Ja, ja, ja! ¡Yes! ¡Yes! Libreta del Lore Madre mía ¿Por dónde vamos? Pues parche A ver Joder, tengo que leerme todo esto entero, ¿eh? Destruir Isgard Los cristales pierden su luz Mi gente ha oído la canción Isgard debe arder ¿Dónde estaba aquí Lady Corazón de Hielo? Hulda la República Nanamor Los Isgardianos de hace 10 años ¡Shiba! Se acostó con un dragón ¡Súper pecado! Shiba fue una mujer real La Santa Shiba Si crees en ella, la invoca Se despida Ibi Ayuda a Inere Círculo interno Nuevo emperador Garleano Elen Roal Que está heredado Alta trama de la espía Derrota a la Shiba Lady Corazón se va Hail Dayan le habla O sea que es verdad Lady Corazón de Hielo Tiene el eco Porque Heidalin le habla A ella No es como Que Lady Frostheart Se convierta en Prime Mal No es común Que ella se convierta en Prime Mal A Isgard le interesa No aliarse con los bienes Pero usarlos para defenderse Frontera Vale, matamos al anciano Este Vendiendo armas a los rebeldes Los cristales piden su luz Nabriales Que es el anciano Que lo reventamos Mumbrida muere Torre de cristal Torre de cristal Dogayune Blablabla Vuelve enero Imperio Alagán Sí, toda esta historia Que era como algo ajeno Algo que tampoco tenía mucha importancia Dragones ataca sin Isgard Lady Isgard los invoca Lady Isgard y Dravanian Quieren robar el ojo perdido en Isgore Vale, vale Esto es importante Esto es la Es que no me acuerdo de nada de esto Lady Isgard y Dravanian Y el Imperio de Dravanian Quieren robar el ojo perdido en Isgore Ni de Nidhogg Haldrath Venció a Nidhogg Y le robó el ojo Estinien tiene el poder de Nidhogg Es verdad Las divinidades de Orcia No sé qué Las aliados de Orcia No se comprometen Ayudamos a Isgard El gran dragón en el puente Lo vencemos Derrotamos a Zande Zande Creó Dalamud Hizo un pacto con la Nueva Oscuridad Graja se queda encerrado Señala Torre Santa se necesita ayuda Nos invocan a la fiesta Nanamo a la palma Telegi ha sobornado a los velos del cristal El puto Telegi este Laurentius es un traidor Nanamo es asesinada No sabemos donde Rawan es encerrado Tancred no sabemos donde estáis Tola tampoco Ida tampoco Papelismo de Steinme Inferno a toda esta gente Desaparece Avisal de este cuerpo No Voy Hostia es verdad No me acuerdo que tengo esas historias Vale Ya está cambiado Está cambiado Vale Vale entonces Ahora vamos a cambiar Las sombras del Khan Tengo una partida que es las sombras del Khan Que esto solo juega una partida Así que Vamos a ponerle una doble barra De que esto no tiene que ver con nada Y vamos a escribir aquí Heavensward Dibujar un dragón Dibujar un dragón Dibujar un dragón Mira No sé si se ve Un draco chiquito Heavensward Heavensward Eh Bebé A ver Estoy pensando ¿Qué hicimos al principio? Llegamos Llegamos A Heavensward ¿Cómo se llamaba la familia real Que nos acogió? La familia de nobles Que nos permitió estar allí Con Con ellos Que nos hizo sus protegidos ¿No? Éramos los protegidos de Protegidos De Voy a dejar el hueco en blanco Para apuntarlo luego Eh Luego voy a apuntar El nido del falcón Problemas Con Herejes La Y Y Y C Ge Dibujar un corazón de hielo Porque esta señora os gusta Estáis Jornis con ella Y eso que es Frosty Eh ¿Cómo se llama el bicho este? El dragón este que le he hablado Bueno, ahora lo veremos Denecia con el eco La visión me terrorizó a la primera Ellos vinieron sin warner Me pregunté ¿Qué había hecho para los merecer? Casa Fortem Y una flechita Que ponga Eh How to fund Y esto es Milgar Somar Vení a Ishar Bendecida por el eco Tiene visiones Milgar Somar Nos quitó el eco A nosotros Nos quitó la conexión Con Heidalin Milgar Somar Y el eco Tienen que tener una relación Estrecha Bueno, los dragones Y el eco Tienen que tener una relación Estrecha Las visiones me terrorizaron Vieron sin aviso Me pregunto que Los cristales sí Que he hecho para merecerlo Soy mucho el ventilador No, ¿verdad? No Llegó la calamidad Y lo congeló todo Esta chica Esta mujer vivía en Ishar Es Isgardiano Es Isgardiana ¿Cómo que no? A ver, no soy mucha mentira Súper revelación Encontrada Por Jaraa Es un 8-8 Que vuela Cuando ataca Crea Pon un counter De stun De congelado Encima de Hasta Tres criaturas Que controla Tu oponente Y fue entonces Que sabía Por qué Había sido Dado este Dado Porque con eso He oído Su voz Y vi La verdad Tras sus ojos ¿Cuál es la verdad? Me he elegido Debergar Esta revelación A la gente Para traer Dragón Y hombre Como ellos Estaban Y deberían Ser Elegida Para unir Dragón Y hombre Claramente Es Abby Abby Por favor Abby Para Por el pastel Y ataca A los dragones Ojo Asesinar Ciudadanos Los unir No los unirá Que Que de los inocentes Que murieron Cuando atacas Fundación No fundéis Fundación No Pues Eso no Eso Vale Roberto Papi Propotropatro Propotropatro Cada vez que Roberto habla Suena lo que suena En los Mario y Luigi Cuando habla Mario o Luigi Eto Torbatro Roberto Oh Vale No te creo Tengo entendido Que en cada expansión Hay más Texto O sea Más hablado Más Doblaje Que al principio No había Literalmente Nada Hasta que habla Por primera vez En Infilia Me sorprendí Un montón Porque no esperaba Que hablara Nadie En este juego No te puedes Tomar en serio Admit Garzomar Así Quiero decir Es una lagartija La coge con las manos Hace así Y se acabó No puedes compreender La violación La desgracia La fúria Pero no entiendo O sea ¿El dragón está en contra de ella? No, ¿verdad? Esta mujer Va con los Dragones Pero el dragón Es El dragón está con ella Ah, vale Claro, sí El dragón está con ella O sea Pero mi Garzomar Me está siguiendo a mí Porque es un hijo de puta Y no me deja en paz Pese a que es malo Ojo Y se pira Tira un piro Que no se vaya Qué mala Iceheart Iceheart Máster picolini Por bendito sea Jalón Estás vivo Sí Hemos venido tan rápido Como pudimos Pero vemos que no hemos llegado Muy tarde Bailecito de roberto Así que Estaban Acechando En el Sótano De esa Granja Esta 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 maldita Lady Iceheart Escapó Porque yo la he dejado Pero No sé qué Vale, sí Que aún así Que lo has hecho Todo muy bien Tenemos que Les tenemos a la carrera Les tenemos al escape Has hecho Nuestros Las Las pegó una hostia Bueno a nuestros enemigos Amigo mío Y eso Hará que tus esfuerzos Sean reconocidos Establecer Un puesto De avanzada En esta Revolución Remota No podrá ser fácil Malditos Demonios Los caballeros Tienen Asuntos Aquí Entre manos Volvamos Al nido Del falcón Y compartamos Nuestros descubrimientos Con Serredwall Vamos Después de Seguir a los herejes A través de Baldillos de hielo Y nieve Eres perro Sánchez Sí, sí Literalmente Yo le decía ya Que es el Que es el Que es el nido del falcón Que es literalmente Perro Sánchez Que sí Que estarán un ratito Ahí con un Fueguecito calentito Eh, puedo Teletransportarme ¿No? Sí Porque como no me dejan Volar No debería Gritar tanto Mi abuela en casa Ahí No, no comprende Del todo Que yo grite Muy fuerte Este es el nido Del falcón Desde aquí Perro Sánchez Instaura el comunismo Lord Artoriel ¿Lord Artoriel quién era? Era el hijo de El hijo de Fortemps, ¿no? Uno de los hijos Lord Artoriel El maestro Piccolini Bueno, maestro Maestro es como Señor, ¿no? No es tanto maestro Como Trato noble Estoy muy contento De ver que estáis Bien y sanos y salvos ¿Qué de nuevo, viejo? Eh, ¿quieres decir Que cazaste A esos herejes Por tu propia cuenta Y los asesinaste Antes de que llegaran Nuestros refuerzos? Por la furia Ah, es verdad Voy a apuntarlo Por la furia Porque tiene cuenta Que será importante Porque no sabemos Lo que es Lo dicen mucho Pero nadie nos ha hablado De una furia O sea, no sé lo que es Creo que Que hemos hecho Grandes a la furia Es el nombre de Halón ¿Y quién coño es Halón? ¿Halón es el rey? ¿Es el dios de esta gente? Una diosa Ah, es una diosa O sea, la santa sede O sea, esta gente Cree en Halón Isgard, ¿no? Isgard, la santa sede Es de Halón Y la furia Es el nombre de esa diosa ¿No? Vale, voy a apuntar Lenny Blanco Carl Negro Ojalón, diosa Usa este boli Que es más finito Hoy me hago No me entere ¿Por qué? ¿Qué pasa? Son las diosas Que puedes coger Como batrón Al comenzar el juego Bueno, pues Esa Ya que no me acuerdo Ni de quién coge Furia 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 Yo me acuerdo As will I O sea, que también Lo haré yo Lo Artoriel Quizás sirva Para recordar A nuestros superiores Que las casas Durender y Fortemps Conseguirán grandes cosas Si continúan cooperando Sin duda Sin duda Confío Te confío a ti O sea Ahí tras you And your night Vale, sí Entiendo que Lo vais a apañar Con esto vosotros solos Por supuesto Dadlo por hecho Durante Vuestro Corto tiempo Con nosotros Tú y Mastro De Picolini Habéis conseguido Mucho más De lo que creía posible La testa Con perdón Por la expresión Está literalmente Toda Eorce Ha comido Trapolla Constantemente Un poco de humildad Al final Picolini Tampoco haces cosas Tan increíbles Se lo va a creer ¿Sabes? Es malo para él Tiene un poco de ego Tiene un ego chiquitito Pero crece mucho Eh Sí Que muchas gracias Por todo Una reverencia Bien caballeresca Y para adelante ¿Cómo que? Espera ¿Dónde tengo que ir ahora? Ah Mansión Fortems Tengo un inventario Plagado Plagado De mierda Que no he abierto Desde la primera sesión ¿De qué sirve El inventario De este juego? Me lo explique alguien Ay si Yo me podía Puedo viajar En uno de estos ¿De qué sirve Coger cacharros En este juego Arturiel Emanelen Maestro Piccolini Hablaré de Franco Hablaré llanura Hablaré llanura Desde el principio Cuestioné vuestra motivación Y competencia De manera injusta Ahora me doy cuenta Los rumores Crecen Fantástico Tal y como Se esparcen Y francamente Esos alrededores No le doy No sé qué es eso Pero Haruche Fan Juró que todas las historias Eran verdad El Campeonato Quiero creer Que ese verbo existe Tu causa O sea Como que la Pero bueno Campeonato Me parece un buen verbo Y solicitó a padre Que te diera patronaje Bueno de creer Ya Es que Campeonato Como verbo Está bastante guay Y Él sin duda Escuchó Porque Con toda su sabiduría Nunca ha sido capaz De decir no A mi medio hermano El legado de mi padre De la De la indiscreción De Me estás Dici Me estás Diciendo Hostia Me estás Diciendo Que Haruche Fan Es bastardo El legado De la Indiscreción De mi padre ¿Qué dices? Haruche Fan Es bastardo Esto me lo han dicho Antes seguro Pero no le he prestado Atención ¿En serio? Estoy convencido Que esto me lo han dicho Ya Pero no No le presté atención Haruche Fan Es bastardo Pobrecito Ay Mi hijo Madre le odio Por supuesto Joder Literal El padre se lo trajo Después de darle Fuerte y flojo A otra Madre le odio Por supuesto Incluso en su lecho De muerte Se negó A A reconocerle Y para ser honesto No estaba sola En sus sentimientos Pero bueno No 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 le hacéis esto Haruche Fan Ni de coña Pero eso no es lo peor De todo No En el campamento Conocer el río Cuando Vino El caballero herido Sabía inmediatamente Que Uno de nosotros Tenía que perseguir A los erejes Solo Una Tarea llena de peligro Y ahí estás El salvador de Orcea Y O sea Que le mandaste Y sea él Como para morir Entre comillas Cristo bendito Salador de Orcea Y invitado Honorable De la casa Fortemps Nuevo camarada En armas El querido amigo De Haruche Fan Como me lo Pero ahora mismo Roberto coge Con toda la dedica De hacer el mundo Coge una sillita La pone delante De este Le estampa la cara Contra el respaldo Y le dice Como me toques Haruche Fan Te voy a aplicar La ley De tal forma Que vas a tener Que empezar A escribir Con los sobacos Eh Si Vale Que le has perdonado Eres un mal hombre Aceptaste la tarea Sin ninguna palabra De protesta Ningún signo de terror Pues Roberto No tiene expresión Y Marchaste un enemigo Para abajo Le enfrentaste solo Y Viviste para contarle El cuento Contar la historia De nuevo Llanuramente Plane a partir Es llanura Es llanura básica Llanura básicamente Haruche Fan Tenía el derecho Al fin y al cabo De todo Eso de que yo Dudara de tu fuerza Habla de mi propia debilidad Pero yo no volveré A dudar de decir Maestro Picolini Tienes mi palabra Chop Tengo que elegir cuál Me da igual Ninguna No estoy usando Ninguna historia De estas No sepa Que coño Valen las materias No se si puedo Si quiero usarlas Vale Y ahora hay que hacer Esta ¿No? Que este es el otro hermano Este Esta persona Es muy Es chiquita Es chiquita ¿Has matado a Justinian? ¿Cómo si lo he matado ya? No lo he visto siquiera Se le mata Es un boss Lo reviento Esta persona es muy chiquita Es proporcionalmente muy chiquita Pero no solo es bajita Pero no solo es bajita Es como Es como Missy No le digáis que he dicho esto Es 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 proporcionalmente muy chiquita En fin ¿Qué quieres tú? Para adelante y para atrás Dice ¿Cómo le odias? Oye Si lo vuelvo a Si le veo le digo de todo Pero Shall we be of them Old boy ¿Quién le ha dicho viejo a quién? Es Es muy pequeña No No lo entiendo Es muy pequeña Es que es muy pequeña Es No No me gusta Eh Pero ¿Dónde están mis 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 Modales? Emanelén de Fortén Segundo hijo de la Ah ¿No eras una señora? Jolín Con el ¿Cómo se llama cuando Confundes a alguien Eh De género Misgender Mis Androginia Bueno Iba a decir misgendering ¿No? Porque me refiero a que Que parecía que Que parecía que tenía rasgos femeninos Pero bueno Si Androginia Bastante androgino Eh Bueno de esta misma manera Emanelén de Fortén Segundo hijo de 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 Del conde Emon de Fortén Eh Verdadero hijo ¿Será cabrón? Ya Ya le he metido ahí el La puñalaica Ya he tenido que dejar ahí el ¿Eh? El regalito Para su Medio hermano Si si Se lo que estas pensando Y tienes verdad Tienes totalmente la razón Que desafortunado ser Nacido Segundo En una sociedad Donde el mas viejo Lo hereda todo Oh mi hermano Nunca podrá ¿Puede alguien explicarme Que es esta persona Y porque te sigue a todas partes? Ahora de pronto Esto se ha vuelto muy turbio Ha sido Oye Espera Que tengo un mensaje De efimeral Ah vale Si es verdad Que han escrito una Que han escrito una Un este de Ahora lo leo Eh Mi hermano nunca O sea Nunca me Cut me off Es matar Nunca me mataría Pero ¿Quién podría ser Desesatisfecho Subsistiendo Simplemente Eh Sobre O sea Bajo la sombra De su gemelo No yo Viejo No yo Porque me llama Oldboy Quiero decir Es por lo tanto Que necesito Tu ayuda Que su hermano Nunca desearía O dejaría darle dinero Ah vale Es verdad Nunca le haría nada Pero aun así Pues vivimos a su sombra Es por eso Porque necesito Tu ayuda Para asegurar Que su negocio En el mar de nubes Va Navegantemente Para que Los cuentas Las Los historias De mis Grandes Actos ¿No? Grandes Dives como Deuda pero bien ¿No? Como en plan Jaja Mira Hazañas ¿No? Puedan ganarme un lugar En el corazón de la gente O incluso mejor Levantarme para arriba En las estimaciones De Artual Artoyrel Artual Ambiciones Ambicioso Te lo garantizo Pero tengo un héroe legendario Para mi ayuda Ja 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 Es malo Claramente Oh no me mires De esa manera Estoy bromeando Estoy bromeando De todas formas Estamos aquí Para ayudar a los Buenos hombres y mujeres De la causa Highland Arte Han sido amigos De nuestra casa A pesar de que han caído En tiempos Difíciles Desde la calamidad Pobres Blighter Blight Es como Blight es una Es como Podredumbre Necrosis Es como algo No es como algo No sé Por lo cual Precisamente Estaré Bueno Que Si Bueno Que Si No te lo voy a decir Porque si no Pues te fastidio la misión Supongo Así que ven conmigo Al barco volador Necesitaremos Tomar un barco volador Al Campamento Alto de la nube No le sigas Porque le sigas A todos Partes Seas quien seas Te quiero proteger O sea La verdad De la misión Es matar al otro Para que te deje en paz Seguro que te hace de todo No sé quien es esa persona Tan pequeña Pero me da mucho mal rollo Que le siga a todos lados ¿Dónde queda ahí? Hostia Uhhh ¡Ah! Pero una luna En las cocinas Y ¿Eh? Joder No soy capaz de leer A los penejotas No es muy rápido Ah Es bien Cuando me dan La siguiente expansión Gratis Oh no Tengo un servo Mirado Sandra Un servo Uno Uno No sé que coño Es un servo Una pelotilla Con patas Oh no Antes le he enseñado A Daga A un place walker Y se ha asustado Jajaja Un airship Conceived Conceived within The fecund mind Of Sid Garland Renegade prodigy Of Garlem old Who had come To call Eorzea Home High into the heavens Where aisles of earth and stone Floated as clouds A frontier A frontier the knights Of Ishgard Had scarce begun To explore To a fledgling outpost Within the sea of clouds Where careworn scouts Ever scanned the skies For winged shadows He came Click Míralo Topteritos Claro Son topteritos Algún día me haré Un mazo commander De topteros No sé Ni que es O sea No sé Siempre es como Eh un toptero Uno uno Sea of clouds Sí Estoy en mar de nubes Oye Oye En heavensward Todo está como Sepa Ah Esto es Claro Porque esto es Coerzas Y Coerzas ya es Coerzas ya es Claro ¿A dónde coño estoy? Dravania Vale Estamos aquí Claro Estamos al norte Coerzas es Ya Eh Claro Campamento cabeza dragón Claro Claro Y si vas para arriba Fundación Aquí está el castillote Y desde ahí vas a A nido de halcón Hostia ¿Qué me iba a decir? Si el mapa Si el mapa tiene sentido Y todo Vale Y aquí está Dravania Que es el que es este Vale Por aquí se va Coerzas Por aquí se va Aquí Ya estamos aquí Que es el que es todo Como mini islas ¿No? Bueno Islas separadas Por grandes zonas De tierra Emanelén A ver que Honoroid Vete por favor Huye O sea Vete corriendo Largo Huye Fuera O sea No sé por qué Está siguiendo esta persona Pero me pone muy nervioso Vete No sé Es muy chiquito O sea También te viene Es una persona andrógina No sé Cómo tratarte Te trataré de ella Vete por favor Eh Que se hace mucho frío Coerzas no tiene el más cálido De los tempos De los tempos en el mundo Pero comparado con esto Parece bastante No sé qué es eso Por supuesto Nuestro héroe Está Completamente Imperturbado No parece No te mantengas No tienes que mantenerte tan fuerte Tan silente Todo el tiempo ¿Sabes? No te preocupes Eh Tenemos que encontrar La Lianet 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 Está en cargo De Del Del Cotarro aquí Y cuando la encontremos Solo sigue mis órdenes Oh Dios La va a cortejar O alguna historia De estas Tiene pinta De que va a ser misión De que yo solo De que me está engañando De que no vamos a matar A ningún dios Ay Cristo bendito Vale Pues son Islas flotantes Jesús Wait Ah vale ¿Dónde coño? ¿Dónde coño Está la Isola? Observadora de los cielos Una mujer Samia una vez Dijo Que Si Who does not pay Hit the skies Will most only get wet O sea Aquel que no presta atención Al cielo Seguramente Se moje Suena Un ¿Qué tiempo va a hacer? Ah vale Ah te dice Ah te dice ¿Cómo? Te dice El tiempo ¿Y esta movida? Que loco ¿No? Para los gatherers Que es un gatherer Que son los gatherers Esta señora Te dice El tiempo Que loco Que es un gatherer Suena Las cajas que recojan cosas Suena algo que sería Adri ¿Puedo saltar? No Ah pero ahí si ¡Ajá! Sí ¿Ves? Coño ¿Por qué no voy en Chocobo? Chocobote Teoría Los Chocobos no vuelan En Heavensward Porque Como hay Islas voladoras No quieren que te vayas A un sitio Donde no puedas aterrizar Change my mind ¿Por qué me ha dado CX? Mañana voy a la piscina Mañana voy a la piscina Tengo muchas ganas Tengo a la piscina Y bañarme Tengo barbacoa Dos y luego si huelan Mira de los mapas La misión de los mapas Beh 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 Paso Quiero ir a la piscina Tengo muchas ganas Maestro Bigolini Bienvenido Soy Ser Laniate De Hylenate Vale Sí Comandante de las fuerzas Estacionadas en el campamento Punta nube Extraño Pensamiento He soñado mucho con conocerte Estoy en tu deuda Ya ves Y así debe permanecer Si no fuera por ti Mi hermano Francel Hubiera sido ejecutado A un inquisidor No será este Quien creo que es No puede ser No puede ser No puede ser Quien yo creo que es No puede ser Jalone Mira tengo aquí apuntado Jalone Seguimos el carro Hermano Negro El inquisidor es un reputo El inquisidor ¿Cómo se llamaba el tío este? Mientras buscábamos el Enterprise ¿No? Sí Era la primera vez Que fuimos a Isgard Vamos Que había uno Que se creían Que habían encontrado Como un cuchillo De dragón En su mochila O algo así Y dijeron Ah hereje Y tú demostraste Que no era así Porque había Alguien entregando Cuchillos de dragón Y era el inquisidor Que era en realidad Un dragón Esta es su hermana Madre mía Menos mal que me lo apunto todo Aprende a jugar a este juego Muy raro Ehm Un caballero debe ir Donde le manda el deber Y Ehm A mi me han dicho que I have been able to seek you out O sea que no puedo ir a buscarte Pero por la gracia de Jalone Se me ha dado la oportunidad De darte la Gratitud Por salvar a mi hermano en persona Y Haces a su gran ayuda No sé que hubiera hecho Sin esta doble bendición Oh Dios mío Va a ser literalmente eso ¿No? Te ha traído aquí Porque sabía a él Porque quiere cortejarla Oh Dios ¿Quién es esta persona? ¿Por qué es tan pequeña? ¿Y por qué persigue a este tío Todo el rato? No lo sé ¿Cuál es? Quiero saber el lore de esta persona Que todo el mundo me diga Ahora mismo el lore de esta persona Contadme el lore ¿Dónde está su página de la wiki? Que alguien me la pase Es un placer verte otra vez Tan elegante como sea Oh Dios mío Es un doncello Oh Dios mío Still Claire Rose ¿Y cuál joder? Vale sí O sea Que es una Literalmente Te ha usado Para ligársela Lord Emanelene Si no es mucho pedir Me agradecería Si me dejaras terminar El lore con Maestro Piccolini Campamento Cabeza nube Se estableció Para proveer Aviso Y impedir Las incursiones De la Banyan La gran elevación Permitió a la flota Hacer Ideal para este propósito Naturalmente Nos hace también Un target de ataque No estamos indefensos Sin embargo El protector Nuestro Nuestro más Grande Barco Es capaz de Downing Como reventar A los más poderosos dragones ¿No? Algo así Alas Yo me he noticido Sin embargo Lo están reparando Lo que es peor Nuestros esfuerzos Han sido Ampereados Por una Tribu Indígena De bestias Como los Banu Conocidos como los Banu Banu De quienes hemos Tenido muchos Estos van a invocar Otro paranormal Cuidado eh Sin una tribu de bestias Ninguna tribu de bestias Es Combate Contra un Hombre de Isgard Danme Un hombre pájaro Y Le enseñaré Una cosa o dos Que te puto calles Heredero Le acaba de lanzar Un beso al aire Uf Lo podemos matar Me temo que Que mucho más Será pedido En estos días Que vengan Maestro Picolini O sea Eres el Eres el El ego De la familia ¿No? Que le den Se piró Un aliado Indispensable Voy a escribir Lady Lady Niaite Hermana Del pavo Que salvamos En ARR Eh Tribu de bestias Como ha dicho Banu Banu ¿No? Van a invocar Que primal Queda Porque De juego Base Ninguno ¿No? O sea De Final Fantasy Normal No queda Ninguna invocación No Ninguna Bueno Queda Unos cuantos Buenos Carbúnculo Fénix Varias De Final Fantasy 9 Ah El que es Una boca Gigante Alexander Hostia No me acuerdo De los De los Idolones Pero bueno Eh Cato Blepas Cato Cato Eplas Cato Blepas Una Vallenita Ah Bismarck Claro Bismarck Hombre Ana Si en Heavensward Aparece Bismarck Si en este Mundo Que es una Montaña Nevada Gigantesca Llena de Dragoons Aparece Bismarck Y con ello Implica Que con Canoa Introdujiste La civilización Introdujiste Canónicamente Heavensward En Levarick No podré Decirte nada Porque habrá sido Un movimiento Muy inteligente No me habré Enterado Pero Bien hecho Por ti Va a salir Bismarck Los Vanu 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 Van a invocar A Bismarck Cuidado Se Mientras Que entiendo Las intenciones Del conde Emond No quiero Perder Mucho Tiempo Asegurando Que el joven No se No se No se Pisa los pies En mi defensa No pensaba Que en Headwars En el Ced Skyward Sol En Fez Si En verdad Es muy posible Que aprendamos Algo Su experiencia Pero Dejando Esos Sus propios Asuntos Creo que Es mejor Que Que el Suele Es más Probable Que el Haga Una Mierda Un montón De Desastres Dile Que me Gustaría Que Vigilara Por Los Los Travani Entonces Cuando tengas Un momento Por hablar Con su Sirviente En privado Dejaré Claro Que es Su Responsabilidad Mantener Menelen En su Deber Cristo Hay que decirle Al doncello Que Que huya Hay que decirle A esta persona Que se Vaya Corriendo Una Petición De Laniate Ah Porque no Porque no Me la hayas Dicho En persona Según Duda Si más Me tiene que ver Permaneciendo Aquí A un par De Un par De Palmos A ver Si Pero hasta Ahora Ha quedado Bastante Claro Que Que Las Misiones De Los JRPGs Esto Sería Para Hacerle Captura De Pantalla Por Fin Alguien Se Ha dado Cuenta De Que De Lo Que Estaba A 20 Metros Una Una Misión De Importancia Gigantesca Mantén La Vigilancia En Los Outflyer ¿No? Los Alrededores De Dramanian Date Una Vuelta Y Ten Un Ojo Por Cualquier Cosa Inusual Y Mantén Un Silencio Sepulcral Y Tal Creo Vas A Decir Esta Si Una Misión Si Por Supuesto Es Por Lo Que Este Aquí Lo Haré Como Pide Mi Señora Amaster Picorini No Creo Que Me Haya Presentado Debidamente Mi Nombre Es Honor Y Sirvo Al Placer De Lord M. L. No Es No Quiero Decir No 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 Es Como Es Una Frase Hecha No Estoy Al Servicio De No Levy No Es Eso Vale 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 Es Que Vale Ok Bien Ok 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 Corre Leilani Me Quiere Que le Acompañe Que Will Have Me Acompany Lore Manelain En su Misión Lo Entiendo Vale Te vas Siguiendo Ay Dios Me Me Sentido Tan Sucio Haciendo Esto Muy Lejos Como Que Muy Lejos Eh Voy a Dejaos Mi Ja Así 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 Que Así No Le Va Pasar De Me Me Está Pegando Para Que Es Esto De Aquí A Una Persona Un Arco De Flama Dios Furra Póngase Pantalón Medieval Señorita En Cualquier Joder Como Estoy En Cualquier Caso Aprezco Que Que Aprecio Que Hables Como Que Te 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 No Como Otros O Quizá Eres Más Habilitoso Como Te La Estás Ligando Por Algún Motivo Supongo Que Has Tenido Encontrado Con Hombres Difíciles Antes Podemos Por Favor Matar Monstruos Y Deja De Hablar De Hombres Esto No Supera El Test De Películas Feministas Ole Fantacas Ahora Que Manelen Ya No Se Va A Hacer Daño Solo Tenemos Que Discutir Asuntos De Verdader Importancia Como Los Problemas Con Los Banu Banu Primero Encontramos A Los Banu Hace Muchos Años Cuando Uy Que Si Cote No Señora Por Favor Pongase Ropa Medieval Es Lo Que Vaya Diciendo La Gente No Pongase Más Ropa Sino Pongase Ropa Medieval Sino Saca Vale, ok Joder Ha sido Ni scripteado Bueno, encontramos a Las Vanu hace muchos años Cuando empezamos a explorar el mar de nubes Después de un intercambio de De mierdas Y regalitos, recibimos permiso Para construir un puesto más para adelante Crid esto, porfa, yo no sé, es fácil Pero ya es un poco tarde, creo Pero tienes que darle como a unas tijeritas O a un no sé qué que sale por ahí Pero creo que ya no, creo que ya llegas tarde Pues ya habrá pasado mucho tiempo No sé, ya llegas tarde Hay que darle como a un Como a un Este de recortar Hay por ahí como unas tijeras O una claqueta O algo, no sé lo que No me acuerdo ahora cómo es Vale ¿Ha terminado el Yasvimit? Ah, sí Espera un momento Pues Esperadme un segundo que cierre esto ¡Saco a Beridio! ¡Saco a Beridio! Vale, perdón Anoche sin Luna de María Rol guardar Perdón, eh Noche sin Luna E Aledis 2 Esto va aquí Perdón, eh All right Cosas de la noche sin Luna Eh, ya puedo cerrar esto Vale Eh, decía Había paz entre nuestros pueblos Por medio año Así de pronto Nos empezaron a atacar Eh, nuestros grupos Sin provocación Vale Pero las palabras no son No sé, sustitutas De una experiencia Sé que Voy a buscar a Ser Mariel Nos podrá dar ayuda Voy He hecho el camino más largo, ¿verdad? Cojones Ahí arriba Qué bonito esto Tengo que sacar una miniatura Pues estaría guay sacarla aquí, la verdad Una foto de No Tengo que sacar una miniatura Para Para YouTube De De Gevens One ¡Ah! Espera ¿Esto es un gato? ¿Es un gato murciélago? Ah, bueno Estos bichos Han quedado Es un gaelicad Esto me suena Es un gato murciélago Un gusa más adorable Y malvada a la vez No lo ha matado el furor ¿Quién le pone cascabel a estos monstruos? Joder Robecto es tan chiquito Que literalmente O sea, literalmente Se cae por uno de estos Master Piccolini Debo presumir Lady Laniet Me dijo que vendríais He oído que Nunca habéis encontrado Un Banu antes Hemos gastado suficiente tiempo De patrulla Y seguro que Os cruzaréis con ellos Eventualmente Estos hombres pájaros Son nativos de las islas flotantes Digo hombres pájaros Pero no son como tal Como los Ixal A no ser que Que la madre de los Ixal Fuera un gigas Ok Déjame marcarte Valles localizaciones En el mapa Si descubres algún Banu Mátalo O Sácatelos de encima Perdón Que me pica un poco Ah Me pica un poco el tobillo Qué bonito el sitio este Míralo Sacaré la miniatura Cuando acabe Bueno La serie vaya más o menos Con la mitad Oh Aquí hay No será Los putos Todos estos Bastante seguro Que este ave No debería existir Coño Esto revienta Aquí hay dos Cristo Que me matan Ah Corre Novecto Jesús Pero Que están Dopaminados Los bichos de aquí Que son nivel 50 Y me destrozan Ayuda Aquí me persigue Ah no es el choco Ahí está el clip Ayuda mi inmersión Lo voy a guardar Para tenerlo a mano Qué buen clip Está bien cazado La verdad Me da miedo Acercarme al dodo ese Poderosísimo Oh no Son esto Madre del amor Hermoso Qué es eso Es un búho Mal Es un Es una especie De orco Lechuza Búho Parece algo Que haría Un videojuego Que pretendiera Copiar A Pero no lo puede hacer del todo Por derechos Esto me devuelve a Hulda Porque yo sigo vinculado En Hulda Yo lo que me quita la inmersión Es que puedas volver a Hulda En plan Hola Sin que nadie te diga nada Mierda, hay barreras ¡No! No, 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 no Dejame en paz ¿Por qué todos los bichos aquí son tan gordos? ¿Qué cojones hace las alturas A las criaturas que viven aquí? ¡Ah! ¡Ah, vale! No me he encontrado nada porque me estaba pegando el bicho este ¡Ayúdeme, señora! ¡Me ha hullado! ¡Ah, vale! Que no hay nada aquí Pero me había cortado la conversación el bicho ese ¡Qué bonitas islas! ¡Vaya! ¡Cojones! ¿Por qué está todo tan gordo? Todo es muy gordo en este mundo En este país, en este lugar ¡Ah! ¿Por qué hacen eso con las manos? 6 puntos ¡No! 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 Algo hace la gravedad del lugar que vuelve a los seres esféricos Los que viven aquí, las especies que viven aquí Se parecen más a vacas redondas en el vacío De más a M Ese chiste es muy bueno ¿Cómo calcularíais? Bueno, va a ver, muy bueno ¡Hostia! Eso mola, ¿ves? Es una montura que está dentro del lore En una puta cama, voladela ¿Cómo calcularía? Le preguntan a... ¿Cómo era? ¿A un ingeniero? ¿A un físico? ¿A un matemático? ¿Cómo... ¿Cómo contar la cantidad de vacas que hay en su... O en su rebaño? Dicen ingeniero... Es muy sencillo Simplemente deberíamos construir un... Una... Tendríamos que... Dada la... La masa Y la densidad de la... De la vaca Simplemente tenemos que hacer el cálculo para sacar No sé qué O moverlas todas No me acuerdo con decir Coño, decir ingeniero Y el... El físico dice Es muy fácil Tenemos que meter las vacas en una tina con agua Y se levanta Y esto La cantidad de agua que se levante Nos podrá dar el cálculo matemático Para sacar Como es la... La masa de las vacas No sé qué Y dice el matemático Dada... Dada X vacas... Circulares... Esféricas Dice No, te puedo la solución Pero solo con vacas esféricas... En el vacío Es un chiste terrible Pero... Y esto creo que encima es de Big Bang No sé por qué lo he contado No sé por qué lo recordaba bueno No es... Es... No, ni siquiera... No, o sea, ni siquiera es gracioso Perdona O sea, no sé Es terrible esto Malísimo No, no Es vomitivo Ha sido criminal Esto que acabo de hacer Pero... Pero ya tarde Ya lo he hecho Eh... ¿Has terminado la patrulla? ¿Algo que reportar? O sea, ¿alguna vez os he cuestionado Que la biología de este lugar es redonda? Eh... Quizá ha sido mucho... Eh... Mucha esperanza en un día Sin un problema Al menos Podemos agradecer Que... Jalón nos ha dado Un gran aliado ¡Pantacas! ¿Son estos, no? Sí ¡Pantacas! ¡Pantacas! El de negro Y el gorrito es feo Míralo Es lo peor que existe En este mundo Bueno ¡Ojo! Eh... Dado tus últimos Encontronazos Con los Banu ¡Ay, mía! ¿Solo es chinería? Me llevo una hora solo Empezó muy tarde Eh... Bueno Exceptuando Tus recientes golpes Con los Banu No puedo... No... Puede haber... No puede haber escapado A tu noticiamiento Que las cosas son bastante pacíficas ¡Hombre! Me ha atacado un gato volador Y una... Y dos dodos gordos No me siento yo muy... Me siento pacificado No pacífico Eh... Sí, bueno, sí Que bla, bla, bla A pesar de haber sido construido Como un puesto de observación Todavía no hemos recibido Una... No hemos registrado Una sola incursión De la horda Es por lo que Mientras que todo el mundo Está preocupado El campamento Cloudtop Eh... No tiene... Es... Es... Sí, es que no Son aguas tranquilas Por supuesto El orgullo Es nuestro campamento El gran... Protector En su perpetuo estado De necesitar reparaciones Así que... Incluso aquí La Santa Sede Eh... Viene bajo ataque a Drabán No seríamos capaces De volar En su ayuda Simplemente pon Master Piccolini Es donde la ambición Viene a morir Si no... Voy al Valdur Hasta luego Sandra Disfruta tú también Si en vez de ver Esta vez Es ambición Vale Sí Vale Vale Sí Vale Sí Vale Sí ¿Qué? Por ahí Six Me gustaría que El entusiasmo contagioso Como apático Si me perdonas Que vayas a los centinelas Y les... Levantes su espíritu de ánimo Seek the map P-S-I... Pero lo voy a escribir Porque no... Porque ya se me había olvidado Como era P-S-Y-C-H Sik Es como... No sé lo que coño es Bueno, hay que... Psicotizar Yo creo que lo que realmente significa psicotizar Hay que psicotizar a los centinelas Puedo saltar ¡Nyaa! Por ahí ¡Centinela! He venido a psicotizarte No... ¡Oh! Es como un... ¡Aaah! Es como un grito foribundo ¿Es un ataque? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se ponen a mirar? Si es un dúo cómico ¿Eres él o ella? Me has engañado por un momento Oh, viejo... Viejo chico Eh... Una broma Molesta Y un poco cruel Sin duda tienes que darte cuenta Como... Un suiter En tu mano Vale Esto no lo conseguirá No lo conseguirá el todo Linealidad me dará Una gran misión Vale, pero este era uno de los tres, ¿no? Ah, sí Cabo, el tonto este estaba vigilando A ver que no aparecieran Los Batu Batu esos A ver, cuidado, 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 hay mucha gente aquí No, no... 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 ¡Joder! ¡Chocobo! ¡Apá! ¡Pégale! Ok, no lo ves conveniente Ah, que los quito mal ¡Por los dioses! ¿De dónde ha salido eso? Vale, vale, si insistes daré un esfuerzo para estar más aberta Pero realmente Falló en ver el punto ¡Gracias! Eh, ¿de dónde estamos? Vale 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 Hay algo Más Ah, vale Fluffy Eres como más blandito que una nube O sea, están en la parra estos Ley, ya está completo eso, maldito Sí, ya lo sé Lo he cerrado hace rato Lo he comprobado Lo sé, lo sé, lo sé Gracias María Estaba en el gym Estaba en el gym Estabais haciendo gym Claro, Albert y tú vais juntos Uf, ya son Putas ganas Me alegro por vosotros Toma, muro de fuego Defensor Esta criatura no puede atacar Apagando rojo El muro de fuego Obtiene más uno más cero Hasta el final del turno Bastante mala Un muro de fuego Ahí en la calle Exacto ¿Qué? ¿Qué es eso? Es la horda por la furia ¿Qué te ha poseído hacer eso? Estoy despierto Estoy despierto No te preocupes Después del susto que me has dado Doblaré Dudo que duerma esta noche Ana maldita Weibo ya tiene traje Ojo Ana no está por aquí Creo Está jugando al Baldus Se ha pasado antes Pero Bueno, sí No lo sé Ah, pues sí Sí que está Ah, pues mírala Es una maldita viciosa A Weibo ya tiene traje Madre de Dios Yo tengo que Tengo que vestir a Robecto Estoy pintando cosas de la boda No mintáis Que hay que estar en el gym Todo el mundo va al gimnasio Sois muy Qué nada de eso de decir de mí Le vi planes walk Ahora que ha vuelto Speedy Speedy ¿Quieres planes walker? Yo te digo planes walker Ha pasado antes Daga Y le he enseñado un serbo Y se ha asustado Estamos poniendo los selfies para la boda Joder, pues de nuevo ¿Qué dice eso de mí? Alberto de Jalea está salvando el mundo Muchas gracias Más tópico Y ya veo un campo en el compartimento Un cambio en el compartimento De nuestros sentinelas Te pido perdón Lol Emanelens dijo ¿Qué? Ya está Silphide Bueno Menos a la boda Más partido en la cara Que no Que no es tan bueno el mazo Ojo Que se ha tenido mucha suerte No sé cuánto Tengo duda De que la ley No Vale Ok Algo aquí interese No Unas botas buenas Si Lord Emanelens Se va a buscar Un deber más peligroso Entonces espero que Lady Laliarit Quiera acompañarle ¿Cómo va ese pie? Déjame ser feliz Alberto Cuanto vale mi felicidad para ti Igual Pero como estoy quietecita Mejor Es verdad Tienes el pie pachuchillo Bueno Pie tranquilito Pie bueno No tiene sentido Aboidar lo inevitable Hay que proteger al Hay que proteger al tonto este Estamos en esa dinámica De Príncipe idiota Intenta Impresionar a una mujer Y se pone en terrible peligro Y la mujer se ve obligada A Protegerle Estamos en esa dinámica Estamos en esa dinámica Claramente Voy a ducharme Que soy un zorrupio Peste Como dices tú Master Piccolini Lord Emanelens Me ha informado De que Eh Si Vete Vete ¿Qué grandes deberes importantes? Estar con él Entiendo que Que debo Que debo Que debo Que debo Darte la gracia Por impresionarme No estoy interesada En hombres que se hacen los valientes Sino en hombres que son delicados Aprende a encontrarte a ti mismo Y Y Sé consciente de tus actos Antes de volver a pedirme algo Mandarme besitos Pedazo de desgraciado Vale Si A ver Que que Necesitamos agua fresca En el campamento Cabeza nube Porque por cualquier motivo Pues aquí no ayuda bien De hecho no hay nubes en el cielo Está bien visto Porque esto está por encima de las nubes Bueno hay nubes ahí Me callo Eh No hay fuentes subterráneas Que puedan De las que podamos tener pozos Sin embargo Hay una gran variedad de cristal Que recientemente he descubierto Que nos permite Obtener agua A través de otras maneras Estos Cristales de primavera Pueden ser encontrados En Búbolo Sigan 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 Al este de aquí Eh Que nos Traigáis uno Eh Que quizás te encuentres Con las bestias ferales Que Pueblan los lagos Por no mencionar Los scouts Vanu Por supuesto Eh Todo parece En comparación Con mantener Al Al joven Lord Entretenido Vale A tocar algo Este Lirri La niña Te he dicho Que Si una vez más Si no La conocía mejor Diría Que me está Evitando Uff Esta dinámica Que pereza Me da Pero bueno Vale va Una vital misión Es que Ve a Buscar una Jajajaja Jajajaja Roberto está Hasta los cojones Eh Le voy a decir Esta Ve a buscar Un puzo cristal Agua Conmigo No estás haciendo Que suene muy terrible Ahora si Iré contigo Vayamos pues Impresionante Ah por un lado Ah por un lado Ajá Hay que ir por ahí Pero como se hace El gimnasio Es decir Tu eliges una máquina Y haces un rato de eso Y luego cambias a otra Tienes un planning Yo fui al gimnasio En tercero de la ESO Y Nunca más Que horror aquello Iba como los jueves Hacía 20 minutos de bicicleta O así 25 X minutos de bicicleta Hacía Y luego hacía Como una serie de ejercicios Que me costaba Más ir de máquina en máquina A hacer algo de verdad Y tuve El típico momento Sufridor De La entrenadora Mirándome los brazos Y diciendo Diciendo Eres un Eres un maldito Esqueleto No te voy a dar más que una barra Cogí la barra Pero luego Me acuerdo que Alguien por ahí Me dijo ¿Es eso? ¿Quién es? ¡Cárgale peso ahí! Que eso no tiene peso Y me puso Dos pesas De un lado De la barra Y me quedé a morir No pude levantarla Y dije Como terrible Creo que no volví ¿Puedes protegerme Chocobo? Te veo puesto Como defensa Acá palmar Oye que se me mueve Marmita ¿Qué pasa tú? Tente me curé un poco Así que este es el Borsian Seguirán de la leyenda Inari Vanu No sé qué es eso Un lugar bonito ¿No? Que esa es Que huele a vinagre Hostia Que peste a vinagre No, no es vinagre Un momento No, no es vinagre Gracias por ver el video I'm back Agore Por aquí estamos Si, bueno, que bla 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 Bueno, si Porque no hacemos una competición Quien encuentre el espécimen más grande Guana En serio quieres Oh, Dios Si, por pureza Estética Ah, vale Que lo dirá este Bueno, por supuesto, dirá que ganas tú Quiero decir Honoroid ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan y por qué no te lo triplican? ¿Por qué me están atacando cosas todo el rato? ¿Voy a tener que farmear? Set for a spring crystal Involve Sinando He buscado un cristal de Primavera Bueno, bueno Pequeña la zona esta Joder Eh, ahí parece que hay algo De un mini libertad Ah, coño, esto no es nada ¿Cuánto te ves por ahí? ¿Ahí? Esto es una cosa, ¿verdad? Si es una criatura Esto es un fate Eh, ahí No me muerdas No No Es que no da casos para equipiar esto este cristal no parece exigir las propiedades de escribiros por la idea y quizá deberías buscar otro me caguen bueno pero es esto no es como hay que buscar esta historia hay otro no aquello cuenta como uno no 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 porque no tiene nada para marcar yo caguen ¿Qué? ¿Qué coño va a hacer? ¡Oh, Dios! Y ahí, ahí va este... ¿Qué coño va a hacer? ¡Oh, Dios! Bonito el sitio. ¿Qué es eso? Ah, vale, si quieres. Verás. ¿Hay que volver? De camino va a estar el este y le va a estar atacando a un Dios de Infra. ¡Yo! Oh no, mi señor no ha vuelto. ¿Le habrá pasado algo malo? ¡Levi, te pasaste el padles! No, me lo tengo que pasar todavía. Me quedan dos horas y pico. Sí, me lo tengo que pasar. Pero es lo que me lo quiero pasar este verano. Mañana es que no sé a qué hora vuelvo. Mañana no creo. Pero sí, la semana que viene, una tarde me lo pasaré, sí. Segura. A ver, entre pitos y flautas. Tengo muchas cosas que hacer este verano, pero... Entre esas te estafes, jugar al Final Fantasy, jugar al padles y alguna historia más. Me cago en todo. Que me dejes en paz. Un historias de llevarme a comer chivitos. Que sí, que sí. Vamos a ir al sitio donde compro ahí el bocata. Aunque tengo que mirar que esté abierto, porque es al lado un polígono industrial. Puede ser que no esté abierto ahí. Pero si no está abierto voy a ir a un sitio que sí que conozco, que está... Compró tres chivitos y cuando vaya a recoger nos los comemos en donde sea. Una serie de eventos afortunados. Honorite es más un pequeño problema para Emanelens. Este la va a puto palmar. Emanelens se ha ido desde hace mucho tiempo. Te has podido ver mientras estaba buscando por el cristal. Se ha dado cuenta de los peligros que hay en un lugar como este. Quizá me estoy preocupando por nada. Le he enseñado polígono. Espero que sea hexagonal. Si. Que mucha suerte que se va a buscarlo. Los van a matar a los dos, ya verás. Que es eso? Es un libro. A ver un momento. Que es esto que te sigue? Es un libro. Ah, página 63. Ese es el monstruo del... Es el monstruo del final 9. Que es un libro. Que es la página 63. Que tienes que hacerle daño hasta que se abra por la 63. Es verdad? Es verdad? Ay que mono. No me acordaba de ese monstruo. Que le pegas hasta que se abre por la 63 y entonces le tienes que robar y le atacas. Se llama así? Páginas 63. Que responde magias o algo así. Gusano de nubes. Se llama esa cosa. No me pegues por favor, gusano de nubes. Te imploro. Déjame... Déjame rebuscar. Ahí te vas. Speedy, cuidado. Un place walker. Ah! No! Tiene... Tiene lealtad. Lo he vuelto a hacer. Porque el mismo chiste hace gracia dos veces. Se lo he hecho también. Cuidado, Speedy. Un place walker. Toma. Doce de daño en el turno. Revisas los alrededores por un tiempo, pero no veis pistas de M&L. Ven. Pues espérate que le meta las mejoras. No, no es un mazo tan bueno yo creo eh. Simplemente que he tenido una muy buena combinación de todo. Tenía ramp. Tenía... He tenido paz. No me habéis atacado en exceso. Se ha conseguido defender bien a los plane walkers. Me gusta que los mazos de nuevo de botavia de política y tal. Sí. Claro, porque literalmente tú le has dado dos turnos a daga. Tú, gracias... Gracias al mazo de política le has dado dos turnos a daga. Dos más. O sea, ahí me... Ahí me ha limpiado la mesa de plane walker. Si no fuera porque había dos faseados... A come ballena. Sí. A ballenazos. Puta ballena. La sutilidad élfica. Pero esa carta es del mazo de base, tío. Más topicolini, loble manelen. Loble manelen ha sido robado por los Banu. Han rodeado a mi señor. Un grupo de ellos. Por favor, tienes que venir rápido. Honoroid. ¿Por qué no vamos a su padre y decimos que lo hemos perdido? Que hicimos todo lo que pudimos pero que le cortaron el cuello conforme llegamos. No tuvimos ninguna posibilidad. Mejor. Ya lo habían matado cuando llegamos. Encontramos solamente su cadáver siendo a mitad devorado. O sea, no quedó nada de los restos. No quedó un trocito. Pero la ballena esa, ¿cuánto cuesta? Cuesta 6, ¿no? Tampoco es tan buena. Lo que pasa es que pilló muy bien también. Está bien, ¿no? Exilia. Exilia criaturas. Hasta que la abandonan. Es como... 30 euretes. ¡La ballena esa! Es que tenía Island Walk. Sí. Y... Ya no sé qué iba a decir. Que la ballena es como una carta que tengo en Palma Brillante. Que cada vez que tiene un contador exilias a una criatura hasta que ella se vaya del campo de batalla. Entonces, literalmente, cada vez que adentra un contador encima exilias a una criatura. Es muy... Está muy rota también. Eh... Los Banu... Eh... Lo han debido meter en la aldea. Eh... Quizá presenten a su jefe. Eh... Es que normal que luego los tontos estos os invoquen primals. Y no dejéis de tocarle los cojones. Iré a la casa Rose House y le diré a Lili y al Nied lo que ha pasado. No le digas nada. Que si no me va a echar la culpa a mí. Cuando el... Cuando llegue con ayuda quizá sea demasiado tarde. Tsss. Bien. Me parece bien. Esto te dará la ayuda. Y ya diremos que... Ah, lo intentamos. Perdóname preguntarme este pequeño, pero... Buscarías una oportunidad para pasar a través de los centíneas y rescatarlo. No quiero. Sé que puede ser un poco presuntuoso, insensible y... Bueno, insufrible. Pero no se merece esto. Ah... Dios, maldito Twink. Tienes razón. ¿Por qué bailan estos enemigos? No lo entiendo. La ballena vale como 25 céntimos. Ya, por supuesto. No es una carta tan buena. No sé por qué Ana ha dicho 30€ sin... Sin motivo. Está bien Ana. Si en general de Magic casi todo vale nada. O sea, virtualmente hablando. Primero dice la ballena montura de familia de 2014. Ah, vale. No hablábamos de otra ballena. 30 pavos. Una montura. En un choco. Yo ya digo que si puedo Conseguir jugar al Que sea este el juego al que más horas Le he hecho en mi vida, difícil porque he jugado al Al Bindino Faisac Sin haberle Sin haberle metido un solo euro Hiper victoria, eh Eventualmente me lo tendré que comprar Pero de momento es que no he pagado ni una sola mensualidad Que me refiero, que no lo digo como algo chulesco Lo digo como que, joder, está muy bien O sea, Square Enix confía En su base de jugadores y sabe que no necesita Que la gente nueva Pague el juego, simplemente con que la gente nueva Quiera engancharse O sea, con la gente que tiene ya de base Sabe que tiene su vientego para seguir saliendo de expansión Y que siga saliendo rentable el juego Lo cual es algo curioso Modelo de negocio, un poco como Game Pass También Estoy matando aquí gente, pero sin saber del todo bien Donde voy, eh Supongo que he encontrado al este, pero Puedo pasar para que sí que me vean estos Bailongos Por la furia No vas a comerme, ¿no? Eso no es lo que hacéis con los prisioneros, ¿no? ¡Romecto! 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 ¡Estoy aquí! No puedo seleccionar este He hecho algo ahí Malo este No entiendo por qué bailan ¿Cuánto cuesta la montura de la cama? Uh, una cuerda Ah, vale, que está ahí Va a venir un super pájaro de estos Claro, este es el jefe Este se va a poner super mazado Ahora, ¿verdad? Eso ha sido Muy Eh, no sé qué Guerreros de Gundu No les dejéis escapar Tía, cuánta gente Jesús Es un montón Y ni siquiera Ni siquiera se defiende Va a ir a defenderle Estamos frescos Hermano, como te lo digo ¡Ah! ¡Que no le peguéis a él! Es tonto Pero lo tengo que proteger Para la misión Me cago en todo Basta ya Venga, hombre Ah, vale Caballeros Fortems Vale Ayuda, ayuda, ayuda ¡Jaruchefant! ¡Hermano! Valiente Hostia, que me lo matan Que se va solo ¡No! Espérate Gente 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 Gente, eso es un montón ¿Eh? Gente Eso es un montón No, claro Venid más No le toques Que no le toques Nadie te ha dicho A ti que le toques A él Un poquito Estás de miedo Déjale Es idiota No se puede defender No le ataques Toma Toma Jómetelo tú No Jómetelo tú Se va curando Al menos Estamos viejos No hay que matar Al jefe Ah, no Hay que protegerla Hasta que se pire Vale, vale, vale Tenemos una Técnica 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡Grande, Haruchafán! ¡Grande, Haruchafán! ¡Anger of Honu! ¡Chief of Mighty Vundo! ¡Royals, like Blackest Stormclouds! ¡Ojo! ¡Offer netherlings to the white! ¡Cloud, sea swells! ¡And he comes! ¡Costia, está llamando a Supraimal! ¿Va a ser Bismarck? De verdad, ojo, cuidado, eh Es Bismarck 100% ¡Cristo, sí que es! ¡Qué guapada! ¿Es Bismarck, Ana? ¿Sí, verdad? Parece, ¿no? Es Supraimal ¡Ah, mírala! ¡Bismarck! ¡Bismarck! ¡Los de los miedos! ¿Una flota volante? ¡Por la fúria, es primal! ¡Si es! ¡Nos matan! ¡Nos matan! ¡Se muere! ¡Se cae! ¡Olé! ¡Va a ser Zid! Típico ¡Tipico! 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 ¡Ay, tiene que ser Haruche Fan que no entra hasta el final! ¡Tipico! ¡Oh! ¡Qué pesada de este diseño, eh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! solo los tíos se saben que podría haber pasado si no hubiera estado por ahí para salvarte no hace falta que me lo agradezca, sin embargo, no es como si no hubiera hecho lo mismo en alguna ocasión previa, bueno, más de una vez no se la he traído una vez, en caso de que te estás preguntando, la Santa Sede nos ha pedido, oye te has puesto tu ropa, la Santa Sede nos ha pedido a los Ironworks, la asistencia en su creación de su protector, aparentemente no pueden hacer que vuele, de todas formas he venido al campamento Cabeza Nube, para echar un ojo al barco, no solo para aprender, solo para darme cuenta que habías llegado hace unos días con unos 6 guardianos, un mundo pequeño creo, pero no éramos como amigos eh, es un problema, yo sé, sale early, me sé, vale, si, eh, está venido del master, jajaja el capturador, vale al final, como dicen, es historia, bueno, vale, eh, lamento tener que hacer corta la reunión, pero estoy aquí por negocios al fin y al cabo, los chicos ya han tenido un trabajo duro, no te preocupes viejo amigo, hablaremos pronto, lo prometo bueno, creo que lo voy a dejar por aquí, por hoy, bastante buen final vamos a ver dónde, supongo que la siguiente misión es que vuelva a la ciudad, bueno es aquí supongo que será para volver ya, así que venga va es que no me apetece ahora hacer esta historia bueno va, cuéntame lo que sea lo admito, ha sido una terrible experiencia podría haber muerto, ya sabes yo, muerto, por la otra mano arriesgando vida y un brazo en la línea del deber, conseguiré descubrir la existencia un nuevo, descubrir la existencia de un nuevo primal y eso, chico viejo no es no es una tarea pequeña hecho un comentario histórico un hecho que siquiera le diría la niet, en nada empieza la trama como de joven no ha empezado hoy un hecho que ni siquiera Lady Lanier no tendrá elección sino darse cuenta, ¿no? lo que digo, noticear no usemos ese verbo sí, estoy buscando estoy en busca de de deleitarme en el brillo de su alabanza hablando de lo cual no es hora de que hagamos nuestro retorno triunfante eh, vamos a dejarlo aquí de hecho me voy a guardar aquí porque esto es zona mira, esta es zona segura pues vamos a guardar aquí y próximamente más claro, es verdad aquí está el Skywatcher no me había tuneado aquí creo que no ah, sí vale, pues me voy a dejar de aquí vale me retiro ya hora y 50 minutos bueno, está bien bueno, buen capítulo siempre, ¿no? dos horitas más o menos poco menos siempre pero bueno eh mañana no voy a poder creo porque mañana me voy besitos, leí besitos, speedy mañana no voy a poder porque me voy a por la mañana a una piscina y volveré por la tarde y volveré borrachísimo o sea que no creo que juega nada bueno, a ver no volveré borrachísimo mi idea es que se me pase el pedo antes de tener que conducir de vuelta pero 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 sí mañana me voy a pasar guay entonces vamos a una piscina y va a haber Festuki así que ahí te muero de un cangrejo, Alberto pasadlo bien besito y adiós hasta luego